Hoy puede ser aquel día en que él manifieste su reino aquí, llevando al pobre sustento, abrigo, abrazo y perdón. Y tú puedes ser el comienzo de un mundo distinto por medio de su gracia y amor, manifiestos en frágiles vasos de barro. Has llevado en los hombros al que no tenía hogar. Has venido a nosotros y nos das comunidad. ¿Quién más puede darles sentido a este mundo si no estás tú? Dar comijo al enfermo, alivio, dolido y asombras, luz. Seguiremos tú el ejemplo para nosotros y ya vamos a parar. Hoy nos das un amor y esperanza que nada más podría dar. Por eso los damos, llevando el mensaje por todo lugar, aquí y allá. Para abajo la escuela no hay límite para tu paz. Venimos dos días y así se construye un futuro sin paz. Has llevado en tus hombros al que no tenía hogar. Has venido a nosotros y nos das comunidad. ¿Quién más puede darles sentido a este mundo si no estás tú? Das olvido al enfermo, alivio, dolido y asombras, luz. ¿Quién más puede darles sentido a este mundo si no estás tú? Hacer nuevo lo viejo, dar paz a tu un trigo, llevar la cruz. Y seguiremos tu camino. Tú con nosotros, nunca vamos a parar. Amén.